Desde la zona estelar verbenáutica, con ustedes el Sistema Solar. Bueno, hola a todos los amigos de shock.com.co, este es DJ Danny Boom representando hoy al Sistema Solar. Hola amigos de shock.com.co, yo soy Lisa Humet de Bomba Estéreo. Bueno, ha sido un año, afortunadamente, gracias a Dios, bien movido, ha habido bastante trabajito, hemos estado girando casi todo el año. A principio de año estuvimos por Estados Unidos, estuvimos en la gira Suramérica, estuvimos por primera vez en Argentina, estuvimos en México, que son países fuertes porque son muy cumbieros, porque son en español, porque la gente es muy cumbiera y le gusta mucho la rumba, el baile. Estuvimos en una gira ahorita en verano larga de tres meses, que comenzó en Europa, luego fue a Estados Unidos, también estuvimos en China y terminamos en Europa otra vez. Y fue increíble, fue muy divertida. Se prendió la gente, se prendieron los chinos por allá. Bueno, con Sistema Solar han pasado muchas cosas recientemente, les cuento que llegamos hace tres semanas de nuestra primera gira europea, el Bienvenidos Tour. Estuvimos seis semanas rotando por Europa, ocho países, y toques muy chéveres, muy enriquecedores, muy emocionantes, como lo fue el toque de Fusion, el festival Fusion, al cual hay que ir en algún momento de su vida. Vimos muchos tipos de festivales, muchos tipos de personalidades de los festivales, como de su orientación, unos muy comerciales, digamos, muy enfocados al entretenimiento, otros un poco más políticos, más alternativos. Bueno, una experiencia muy chévere, y estar en la carretera, pues, con la familia del Sistema Solar, seis semanas, bien intensas, un buen ejercicio, muy chévere de convivencia. Ver una banda colombiana y ver que esta música se está propagando cada vez, y que puedes como llegarle a gente que ni te imaginas, a culturas que ni te imaginas, cada vez hay más espacio en los festivales, está pasando algo muy interesante, que es como que se está haciendo al inversante en nosotros, buscábamos lo de allá y ahora ellos están buscándolo de acá. Tres es tres, entonces, mira, un YouTubazo que no hay que perderse es The Spiral Tribe, Forward, The Revolution. Eso sí que es mi tecno. Bueno, mis tres recomendados para YouTube son un video que me voló la cabeza y que me mueve, que me encanta, que me mueva la cabeza, hay cosas que me muevan la cabeza. Se llama Born Free, de MIA, de MIA. Es un video súper fuerte. Te gusta o lo odias, pero no hay un término medio. Un segundo YouTubazo, pues para que veas el trailer de una película que se llama RIP, El Remix Manifesto, que si vas a ver el trailer en YouTube y eso te va a mandar directamente a querer descargar la película del sitio oficial donada por los creadores de la película y es todo sobre copyright and copyleft. Ahí se las dejo. Otro de unos amigos que se llaman Buracas del Sistema, con los cuales estuvimos ahorita en Lisboa, haciendo una competencia de quien comía más camarones. Equipo Bomba Estéreo ganó. Tenemos un video que nos gusta mucho y que influencia mucho nuestra manera de pensar y todo. Se llama, creo que se llama Son Buracas. Bueno, les tengo un YouTubazo ahí totalmente salido de cualquier tipo de preconcepción. La canción es Los Chunguitos. Para el que no conoce Los Chunguitos, pues va a descubrir una banda de cantadores, flamencos, talegueros, setenteros, bastante emocionante. Y la canción se llama, ¡Ay, qué dolor! Y el tercero es un video de una banda que se llama, que nos gustó mucho, que vimos en un festival, que es una banda medio nueva, europea, se llama Casio Kids. Ellos hacen también, ellos mezclan también cositas como medio africanas, como con música electrónica. ¡Bienvenido!